Esta es la escuela, la sexta escuela LAPIS, de La Plata International School on Astronomy and Geophysics, que es una serie de escuelas que se hacen en la facultad desde el año 2008, esta es la sexta edición, y en este caso es una escuela basada en cosmología, que es el estudio del origen y evolución del universo. Es la primera vez que se hace una escuela internacional de cosmología en la facultad, y bueno, yo soy la organizadora general del evento, así que bueno, estamos muy contentos de poder haber organizado este evento que cuenta con 11 profesores, de los cuales 8 vienen del exterior. Yo en esta clase que voy a dar ahora voy a conversar y a explicar los métodos estadísticos que se usan para inferir de los datos observacionales las características de los modelos cosmológicos, para tratar de entender cuál es el mejor modelo que describa en nuestro universo. Bueno, la universidad, en particular la facultad, ha apoyado estas iniciativas a través de unos programas de profesores visitantes que nos permiten invitar a estos profesores que vienen de afuera para que el nivel académico de la formación de posgrado, que esta es una escuela de posgrado, sea de nivel internacional, con lo cual el aporte de la universidad y de la facultad es fundamental para la organización de estas escuelas. Yo creo que levantan el nivel académico de la universidad y de la facultad. Y yo estoy en particular, estoy hablando de cómo medir, aprender sobre el universo usando lo que se llaman, a ver, en español se llaman bosques del Himalalfa, no me acuerdo, no sé qué se llama. Son muchas, muchas líneas de absorción que se observan en objetos que son muy lejanos y con eso se puede hacer un mapa del universo y de ahí se puede sacar información de cómo evoluciona el universo desde el pasado hasta hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!